y además esta cocina con ventana es una ventaja la especialidad pastas risotto pero ahora en invierno sopa siempre hay algo para esto que a dos hay una tarta tarta de choclo un poquito de verduras el este este es un siempre un un pb ahí y casi con el queso sector pastas estamos acá condimentos acá tengo para hacer tomate pasta mucho condimento pingüinos que me regalan ambos los pingüinos son un recuerdo histórico y vienen invitados ahí una vez también te haces cargo vos si eso a veces me empatalea un poco porque porque a veces me voy 15 minutos de la comida pero el risotto se hace en el momento no lo puedes hacer antes entonces y ahí ella dice pero te vas todo el tiempo no nos dividimos los roles yo soy buena anfitriona charlo soy social no nos divertimos muchos vienen muchos se animan a venir depende de la confianza y esta bici que es adorno no no la usamos es adorno esta es una bici que hacen en argentina pinotea antigua las exportan todas me las regaló un amigo y acá veo otra linda colección que es los aperitivos si mi viejo tomaba whisky es un gusto que adquirí más de grande lo que veo también es súper iluminado del departamento mucha luz es algo que nos decidió un lujo que piso es 20 piso alto vista lejos luz todo el tiempo es por suerte tengo una actividad también privada porque como funcionario no no te cierran claro los números para poder vivir así y velu que ayuda la profesional aporta lo suyo eso te voy a preguntar actividad privada vos a qué te dedicas o sigo teniendo sigo teniendo un par de pymes así que eso me ayuda el rubro es un rubro particular forestal el porcentaje digamos de ingresos lo que te representa te representa más el ingreso de la actividad privada y claro sí 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 claramente